Buenas, buenas tardes, días a la hora que lo veáis. Hoy es el segundo episodio, segundo episodio del podcast. El primer episodio fue acerca de qué era la religión, donde básicamente pues un poco por encima hablamos de qué era la religión, cuáles eran las definiciones bíblicas de la religión, cómo ver si éramos otros religiosos, cómo salir de ello y básicamente entendiendo el tema principal, cuál es el punto negativo de ser una persona religiosa, obviamente hay una buena religión y una mala religión, pero religiosa sin progresar y al final el resumen era pues una persona cerrada, creyendo que ya lo tenía todo conseguido, que no podía crecer más en el Señor, ese tipo de mentalidad. Entonces al final el resumen del vídeo pasado, que también recomendamos verlo, derrotar la religiosidad siempre se trata de creer a Dios, creerle por su palabra, obedecerle. Hay una pregunta, si no simplemente contener, ya sé todo, esto es lo que significa la palabra de Dios y hasta que no, el Espíritu Santo no se lo puede tener. O no se le puede, puede ser la palabra contener. Es un espíritu, es libre y el Señor siempre decide, siempre hacer algo nuevo. Derrotar las religiones siempre y preguntarnos al Señor, vale Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ok Señor, ¿qué significa esto? También hicimos un, vimos como antes en la Lidia, pero no puedes sanar en el sabat y era entorno. Realmente cuando Dios dijo que sabat era para Dios, de una forma totalmente diferente, que Jesús vino para romper esa mentalidad. Puedes hacer eso. Y es más, puedes hacer lo que Dios dijo. No lo que te dice las palabras, lo que te dice tu cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso? Con eso. No ir moviéndonos. Ahí está. Ahí está. Entonces, gracias Dorcas. Yo creo que con eso ya podríamos empezar y entrar en el nuevo tema. El nuevo tema muy, muy interesante, que son los poderes del futuro. Los poderes del futuro. En inglés, esto sería The Powers of the Age to Come. Y a este tema diría que la primera vez, por lo menos me gustaría comentar esto y también me gustaría poner tu parte, Horcas, de la primera vez que supe o supimos acerca de este tema. Por lo menos para mí fue hace un año, un año o más. Alrededor de ese tiempo también el Señor me está dando sueños, me está hablando acerca de cosas como estas, pero hace un año fue de las primeras veces que vi o oí algo acerca. O quizás más, ¿no? Más. Es que el tiempo al final... Hace dos años. El tiempo vuela. Sí, pues quizás hace dos años, que ya no recuerdo. Pero sí que era momento de... el Señor empezó a decir, oye, no, estas cosas de la Biblia y lo vais a vivir y también poderes, ¿no? Que vais a ejercitar y vais a caminar en un poder que yo, pues... No sé, no sé cómo era tu... Sí, o sea, es un tema muy fuerte y yo me gustaría decir que necesitamos mucha humildad en el espíritu para recibir este... que está enseñando. Y claramente sí, lo voy a pedir. Que no haya orgullo en plan de nada más. Sí, de rica de nada. Gracias, lo que me da gana. Recordemos el último tema que es lo de la religiosidad y decir, no puede ser porque creamos que no puede ser y sí puede ser. Bueno, cuando a mí el Señor me empezó a hablar sobre este tema, creo que primero fue por sueños. Empezaba a tener sueños diferentes. Entiendo realmente qué es lo que significa esto. Y ya preguntándole al Señor, de ahí me fue guiando paso a paso a una respuesta más clara a qué eran los que significaban mis sueños. Porque es muy potente y muy fuerte y es como, dale Señor, estoy lista, tengo ganas. Pero claro, yo estar lista y tener ganas pues requiere... requiere mucho de mi parte o de nuestra parte. requiere mucho de la humildad, la obediencia y muchísimo más que vamos a ver ahora también. Entremos en el tema. Vale. Bueno, ahora cogiendo desde ahí, como ha dicho Orcas, de la importancia de la humildad, también requiere el... ya que hemos tocado el tema de qué es la religión, ¿no? Dejar a la izquierda la mentalidad religiosa de que estas cosas Dios no las puede hacer. O esto está hecho para algunos elegidos, ¿no? No, no. Al final se trata de obedecer a Dios y si obedeces, esto te será otorgado, ¿no? De momento, nosotros lo que hemos visto en cuanto a poderes del reino, y decimos simplemente acerca nuestro, veréis y veremos que hablamos de cosas aquí que aún no... no sean... no se ven con más frecuencia, como por ejemplo... hablar en lenguas. Hablar en lenguas sí que está un poco más visto, ¿sí? Orar por sanidad. Orar por sanidad está más visto. Pero estamos hablando de cosas que el Señor dará para estos últimos tiempos, ¿vale? Entonces, esto se hará más visible entre los hijos de Dios, sobre todo eso, en estos últimos tiempos. Entonces hablaremos de cosas que, diciendo vosotros, simplemente no habéis visto con tanta frecuencia. Y también hablaremos de cosas que es muy importante dejar atrás, dejar a la izquierda esa mentalidad religiosa de, no, esto nunca pasará, o esto no se puede hacer, o no sé qué, porque con Dios se puede hacer todo. Entonces, ahora el tema es cuánta fe tienes y cuánta confianza en el Señor tienes de que puedes caminar en este poder. Vamos a hablar de cosas, yo personalmente voy a hablar de cosas que el Señor me ha mostrado en sueños. Me ha estado hablando muy personalmente, aunque para estructurarlo, porque era un poco más amplio, ¿no? El mensaje original es de un profeta llamado Sadhu, que nos ha gustado bastante ya que coge los puntos principales y los pone de una manera un poco más ordenada, ¿no? Entonces nosotros en el enlace del vídeo, en la descripción del vídeo, dejaremos el enlace a su vídeo. El vídeo está en inglés, pero bueno, si alguno de vosotros se enciende inglés, que supondremos que sí, y el que es echarle un vistazo, de donde hemos sacado el vídeo original, pues echarle un vistazo, porque más que nada nos ayudó a dar forma a lo que el Señor nos estaba dando, ¿no? Y bueno, vamos a ello. Vamos a ello, los poderes del futuro. Entonces, para empezar, empezaremos con... Iremos a la Biblia, obviamente, a Apocalipsis 5, 6. Apocalipsis 5, 6. ¿Lo tienes tú? ¿Lo quieres leer tú? No. La primera pregunta es, claro. ¿Qué son? Apocalipsis 5, 6. Vale. Y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vale. Entonces, si nos quedamos ahí, vemos, dice, yo lo leo otra vez, ¿eh? O sea, dice, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, o sea, este cordero es Cristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, estos siete cuernos, estos siete ojos, son los, básicamente lo que dice, ¿no? Los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, cuando vemos los cuernos o los ojos en la Biblia, tienen un significado. Muchas de estas cosas no son porque, mira, a Dios le dio por ponerle siete cuernos al cordero. No, no, no. Tienen un significado bíblico que transmite en una cosa u otra. Entonces, ¿quieres decir algo acerca de esto? Sí, también el significado, el número siete, creo que es algo perfecto, completo. Y en este versículo vemos cómo Jesús, como el cordero, tenía la completitud, creo que se dice, de los siete ojos y después los siete cuernos. Entonces, los siete ojos significan siete dones espirituales, proféticos. Siete dones proféticos. Entonces, eso significa que hay siete diferentes, no sé si llamarlos, poderes proféticos, ¿vale? Y esa es la totalidad de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que puede ser, lo que será, lo que ha sido, son siete. Entonces, Cristo tenía esto, había recibido esto, ha recibido esto. Y después, los siete cuernos, son los cuernos en la palabra de Dios significan poder. Exacto. Exacto. Si nosotros vamos a Josué 6, ¿vale? De 4 a 20, ya cuando tengas un tiempo poder leerlo. Pero es que cuando suenan los cuernos, siempre es en adición y en relevancia o en significado de poder. Entonces, nosotros hoy hablaremos de poder. Los siete ojos no entraremos, pero hablaremos de estos poderes, ¿no? Que Jesús nos otorga. Entonces, como ya decía, siete significa, pues, todo. O sea, el poder perfecto, ¿no? Entonces, hay siete facetas de este poder, ¿no? Seguramente, algunos de los discípulos ya caminamos en estos, en algunos de estos poderes. Nosotros, de momento, no hemos visto muchos discípulos que caminen en todos. Bueno, hemos visto algunos pocos que están llegando ahí, pero no muchos discípulos que caminen en todos. Y creemos que el motivo y el problema de esto es, primeramente, incredulidad. Hay bastante incredulidad acerca de esto, de poder caminar en estos poderes. Pero bueno, cuando leemos Apocalipsis 5, 6, vemos que, o sea, estos poderes ya están por la tierra. Jesús nos ha dado esto. Nos ha dado esto y nos ha hecho correderos también de esto. No porque nosotros seamos Jesús, no. O sea, pero Él nos lo ha dado. Entonces, se supone, se supone, ¿no? Y tenemos que caminar en este poder, ¿no? Sí. También está, no sé, quisiera hacer una diferencia entre los dones del espíritu. Que eso vino a la tierra cuando pasó el... El Pentecostés. Exacto. El Pentecostés. Y después está esto, que es un poco diferente, ¿vale? Porque esto ya es, vamos a decir, un nivel más para los últimos tiempos. No es simplemente para nuestra vida cotidiana, diaria y cosas así. O sea, aunque sí podemos usarlo para eso, dependiendo de lo que usted nos diga. Pero primero están los dones del espíritu y después están estos, ¿vale? Y personalmente, sí he visto que nosotros ha empezado a funcionar estos dones o estos poderes de los años que están de los últimos tiempos. He visto que han empezado a funcionar, pero todavía no están, diría yo, en el estado de madurez. Estamos creciendo en ello. Y también se ve por el mundo, no sé, algunas personas que también el Señor ha empezado... La cosa es que el Señor ha empezado ya a dar estos dones, ¿vale? Pero están en crecimiento. Y también ayuda mucho ser conscientes de estos dones para poder decir, oh, wow, ok. Esto es lo que está por venir, estos dones son importantes, por esto, por lo otro. Y pedirte al Señor, porque Él le dijo, si tú me pides, yo te daré. ¿A qué padre le puedes pedir, dame un pan y Él te da, no sé, una... Entonces es muy importante ser conscientes de esto. Esperándonos en mente, entramos en los poderes. El primer poder es el poder de mostrarse valiente ante los reyes. ¿Qué quiero decir con eso? Repito la descripción. El poder de mostrarse valiente ante los reyes. Es el de la valentía, ¿vale? Entonces este poder, por ejemplo, lo podemos ver en Primera de Reyes, 18. Día Fisiete a 18. A ver si lo encontramos. Primera de Reyes, 18. Día Fisiete a 18. Dice que ya aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú, en la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los baales. Entonces vemos aquí un poder que es una... Aparte de valentía, es autoridad. Es un poder de autoridad donde incluso a aquellos que les hablas saben que tú tienes poder y autoridad. Y este poder le pertenece a Cristo y nos lo da a nosotros. Entonces, ¿en qué situaciones se manifiesta más este tipo de poder? Situaciones donde tienes que estar delante de autoridades y mostrarte firme. Ahora yo os pregunto, ¿de momento, hasta cuándo nos hemos visto delante del presidente de España o el alcalde de tu pueblo o el alcalde de tu ciudad y decirle, no, 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 Jesús es rey y tú te tienes que arrepentir? O tu jefe. O tu jefe, por ejemplo. Claro, pero esto más en los últimos tiempos es algo que se va a hacer más manifiesto. Sí, en el libro de Mateo dice que el Señor... O sea, a nosotros nos llevarán ante reyes, ante personas de autoridad de las naciones y el Espíritu Santo nos dice en ese libro que no tenemos que temer porque Él nos dará la palabra justa para decir en ese momento. Y para poder estar ahí enfrente de reyes, enfrente, por ejemplo, del presidente de España y no temer, necesitamos este poder para hablar con autoridad, hablar sin temor y decirle, a ver, eres un pecador y tú tienes que arrepentir. El Señor es el único Señor. También vemos este poder en manifestación en el Antiguo Testamento cuando Shedrach, Meshach y Aménico, no sé cómo se dice en español, pero cuando estos tres judíos estaban ante el rey, creo que era Nebuchadnezzar, o no, no sé, cuando estaban ante este rey y le decían, no nos importa lo que tú digas o no nos importa lo que vayas a hacer, pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante ti. Entonces, ese es un poder que es muy importante, porque en los últimos tiempos nos perseguirán, nos preguntarán, tenéis que negar al Señor, tenéis que hacer esto, y necesitamos la fuerza para decir, no, yo no voy a negar al Señor, tú eres el que está mal, tú eres el que está equivocado, tú eres el que está andando en pecado. Jesús es el único Dios, nos dirán que tenemos que servir a otros dioses o al Anticristo y adorarle y tal, pero nosotros tenemos que tener el poder y la autoridad de decir, no, esto está mal y esto está bien. Exacto, exacto, también, entonces ella estaba hablando, estaba recibiendo de parte del Espíritu Santo, de que hay muchos que lo confunden con quizás el hablar bien, no, no, hay momentos que tú tienes que mantenerte firme y decirle a esa persona, no, no, arrepiéntete, aquel que se equivoca eres tú. Y, por religiosidad, muchos lo confunden con, es que le he hablado de una manera que no era la más correcta y tal. No, hay momentos que en los que tú llegarás y tienes que confrontar a esa persona o a esa autoridad o a ese grupo, y nosotros cuando leemos la palabra de Dios vemos estos momentos, y hay ninguno a nivel, si eres una persona religiosa y lo lees, te cuesta digerir, porque lo ves y dices, uff, ¿por qué Jesús le dice esto a los fariseos? ¿No? ¿Por qué le dice que sois hijos de nuestro Padre? Exacto, entonces, aquí el punto es, también el, hay un punto, hay puntos de nuestro caminar con el Señor, seguramente esto se verá más fortalecido cuando estemos siendo perseguidos, que necesitamos este poder, y este poder, para aquellos religiosos que no entienden este poder, ellos lo ven como, es que eso no son las maneras de hablarle a esta persona, pero, pero, vemos a lo largo de la Biblia que cuando las cosas se ponen tensas, es cuando esta valentía se aprecia y este Espíritu de Dios, sí, se manifiesta ahí fuertemente. No sé si quieres decir algo. Sí, por eso, y se necesita muchísimo el Espíritu Santo para poder saber cuándo usar esto y cuándo no usarlo. Exacto. Sinceramente, porque hay una diferencia, y vemos a Jesús también, como hablando, vemos a Jesús que en momentos hablaba con esta autoridad y, o sea, hablaba con, para nosotros sería como, pero ¿por qué le hablas así? No sé, no sé, es demasiado, qué fuerte, a ver, hazlo más flojo y tal, pero no, no, Jesús cuando tiene que ser claro, claro, pues es súper claro. Y cuando tiene que hablar con parábolas, o cuando tiene que hablar dulce y suave y tal, también lo habla, entonces necesitamos este poder, es muy, es muy importante. Exacto, entonces, bueno, este poder, como decíamos antes, se verá sobre todo manifiesto ahora que estamos entrando en época de persecución, ¿vale? Esto se verá bastante manifiesto. Esto se verá en lugares de trabajo que tenéis, que llevaréis un año, dos, tres, cinco, diez, veinte años, y os dirán que neguéis a Jesús. Y tendremos que ser fuertes y decir, oye, no, no negaremos a Jesús. Y nos dirán, oye, quizás es que si no negas a Jesús es que el negocio no nos acaban de enviar, habrá que mantenerse firme. No solamente habrá que mantenerse firme, sino agradecerles. No, aquí lo importante es que tú conozcas a Jesús. Entonces ese poder se verá manifiesto además ahora entrando en estos últimos tiempos. Y también cuando se ve, cuando vemos algo que está mal, no simplemente callarnos, no, cuando vemos algo. Yo creo que, claro, se lo pedimos al Señor y el Señor nos empieza a entrenar en este poder, en este gran trabajo, viendo cosas mal, con, no sé, en la calle viendo algo que está mal, Y es como el Espíritu de Dios Tienes que hablar, tienes que decir que esto está mal Tienes que Corregir de una forma Que es dura Es recta, es firme Es cierto Entonces poco a poco el Señor nos empieza a dar Estos No pruebas Pero sí, estas pruebas, estos ejercicios Para que podamos ir creciendo Porque después A ver, si no podemos decírselo A nuestro compañero A alguien que está en la calle A nuestros familiares, padres O lo que sea Cuando estemos ante el Rey de España Pues tenemos muchísimo más Entonces por eso Poco a poco El segundo poder El segundo poder es uno que me gusta bastante Que es el poder de Mandar O Sí, el poder de mandar a la naturaleza Y que nos obedezca ¿Vale? El poder de mandar a la naturaleza Y que nos obedezca ¿Vale? Para esto tenemos, por ejemplo Éxodo 10 De los versículos 22 a 23 Éxodo 10 22 a 23 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densa tiniebla Sobre toda la tierra de Egipto Por tres días Ninguno vio a su prójimo Y nadie se levantó de su lugar En Cristo Hasta todos los hijos de Israel Tenían luz Entonces Claro, aquí vemos Vemos como Bueno, el Señor Guía a Moisés A Llamar a una oscuridad A una tiniebla Sobre los cielos Y La tierra obedece Entonces Aquí vemos Básicamente La Manifestación Del poder de Dios De Mandar Es que no sé por qué No me acaba Controlar Controlar Eso es Esa es la parada que buscaba Controlar la naturaleza Yo puedo decir que tengo Testimonios Porque ha pasado más de una vez Ya Personales Que estoy Como hemos dicho al principio No he llegado a madurez En este poder Pero Sí que He visto muchos momentos Donde Decía la naturaleza Que no lloviera O que saliera el sol O que esto O que lo otro O que parase el viento Y Aún no estoy en ese punto De que es Exacto Pero sí que pasa Sí que pasa Entonces También personalmente Puedo decir que estoy muriendo Un poco a la parte De querer todo instantáneo Hay Hay como unos pilares religiosos Que el Señor va quitando En todos nosotros Y el mío Siempre es Y quizás pasa con Algunos discípulos Que es Tiene que ser todo instantáneo Con Dios Y no es del todo así No es del todo así Tú dices que pare de llover Y no para Y el instante ahora Tranquilo que Dios te ha escuchado Quizás en un minuto parará O sea no No hace falta alterarse aquí Pensando También podemos ver este poder En operación Cuando Creo que era Ordenó que el sol y la luna O sea no Ese es otro También creo que Días Cuando Luego Eso es Eso es Ese es otro Y es importante Porque en los últimos tiempos Claro Nos van a estar persiguiendo Van a estar pasando Muchas cosas A lo mejor Pero van a estar pasando Muchas cosas Y el Señor nos da este poder Para poder Que nos ayude a nosotros Como su hijo Para protegernos De todo lo que va a venir La destrucción Que va a mandar Dios Es uno de ellos De la destrucción también Que va a empezar a mandar El anticristo Porque sabemos Que están construyendo Máquinas Para controlar esto Controlar lo otro Y diferentes cosas Entonces este poder Es muy Es muy necesario También Para eso Odenar que haya tinieblas Odenar que Lleva Que caigan No sé Que caiga fuego Para poder Escaparnos Nosotros Necesitamos Escaparnos Y diferentes cosas Odenar que Pare el sol Y la luna Desnecesario Y todo claro Guiado por el Espíritu Exacto Y en referencia A lo que decías Que es Elías Por ejemplo Llamando fuego del cielo Que eso lo vemos En 1 Reyes 17 Vemos que Elías Al final Usa O básicamente Guiado por el Espíritu Santo ¿No? Llama que fuego Baje del cielo Porque está siendo perseguido Lo quieren matar ¿No? Entonces Por eso también Estamos hablando De estos poderes ahora Y hemos dicho Que se acerca A los últimos tiempos Porque veremos Situaciones donde esto Hará falta Si es para huir Para protegernos Todas estas cosas Nos lo guiará el Señor Y ahí lo bueno Es que ahora Aún tenemos Algo de tiempo Hasta que las cosas Se pongan Muy intensas También me gustaría Tanto yo Tanto yo y Dorcas Yo tengo 28 Y Dorcas Cumplirá 28 Y nada Lo vamos a vivir Estas cosas Entonces no lo estamos Diciendo En el sentido De bueno No Porque es que Nuestros padres No, no, no Estamos hablando De estas cosas Reales Porque vamos a vivirlo En nuestra vida Y veremos La segunda venida De Jesús Entonces es importante Que cuando estemos Escuchando estas cosas Estamos hablando De llamar fuego Por el cielo Estas cosas Nos lo tomamos En serio Lo vamos a vivir Bueno Y con eso Podemos pasar Al tercer poder Tercer poder Que es El poder De avergonzar Al enemigo El poder De avergonzar Al enemigo Vale Entonces Esto podemos verlo Por ejemplo En la historia De Moisés Cuando Moisés Extiende su Vara Y esta serpiente Se come A los otros Porque los otros También podrían Hacer el mismo Truco ¿No? Y vemos Que en este caso No solamente Es el poder Sino Es el poder Para incluso El incrédulo Decir Este sí que es O sea Este Dios Es superior A esos demonios ¿No? Porque es el de avergonzar A los enemigos Entonces Este poder Hará falta Porque también Será una manera De predicar El poder De Dios Cuando El anticristo Este con sus Engaños Y sus cosas Y diréis Algunos nos preguntaremos Y entonces ¿Cómo verá El incrédulo La diferencia Entre el poder De Dios Y el poder Del anticristo? Porque es que Cuando vea El poder De Dios Y diga Esto Claramente Sobrepasa El poder Del enemigo Me acaba de venir Una imagen En la cabeza Sobre los antiguos Ahora mismo Está la humanidad Con esto De una pierna De protesiva Y la humanidad Se pregunta ¿Por qué necesitamos A Dios Si ellos Pueden crear Estos brazos Y piernas Falsos? Entonces El poder De Dios En estas Situaciones Poder Al ordenarle Al brazo Que presta Ordenarle A la pierna Que presta La humanidad Vuelve Wow Esto es Impresionante Esto Si que es Dios Vale Entonces Ese es Un ejemplo De Para qué Sirve Este poder Como sirve Y Para que la humanidad Para ver Este es de Dios Este no es de Dios Que nos puedan ver La diferencia Porque Satanás Hará muchos Muchos grupos Muchos engaños También con la tecnología Que está Creciendo Muchísimo No saben Realmente Si necesitan Pero Necesitan a Dios Necesitan ver Este poder De Dios Exacto Es más Mientras estabas hablando Había recordado Estaba buscando Hechos 28 Vale De 2 a 6 Que sería interesante Leerlo Y yo ya lo tengo Espero Espero cuando estés Leemos juntos Hechos 28 De los versículos 2 a 6 Vale Y dice así Y los naturales Nos trataron Con no poca humanidad Porque encendiendo Un fuego Nos recibieron A todos Y a causa De la lluvia Que caía Y del frío Entonces Habiendo recogido Pablo Algunas ramas secas Se echó al fuego Y una víbora Huyendo del calor Se le prendió En la mano Cuando los naturales La vieron Vieron la víbora Colgado en su mano Se decían Unos a otros Ciertamente Este hombre Es homicida A quien Escapado del mar La justicia No deja vivir Pero él Sacudiendo la víbora En el fuego Ningún daño Padeció Ellos estaban Esperando Que él Se hinchase O cayese Muerto De repente Más habiendo Esperado mucho Y viendo Que ningún mal Le venía Cambiaron de parecer Y dijeron Que era un dios Entonces Aquí El tema Obviamente Pablo no aceptó El Esas palabras De que era un dios Y La historia es diferente Pero vemos Aquí como Incluso el enemigo Es avergonzado Porque es un punto Donde Incluso la gente Que está alrededor De Pablo Que no es que se fíe Del todo Viendo esto Para pensar ¿Qué tipo? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? Y esto será importante Porque cuando seamos Perseguidos Seremos perseguidos También Y Nosotros sí Llevaremos el mensaje Del rey Lo llevaremos con autoridad Correcto Pero también hará falta Que aquellos incrédulos Puedan ver Ese poder de Dios Y decir Pues mira que yo Mira que he visto cosas Y ya me creía Que esto del anticristo Era lo más y tal Pero esto Esto es otra cosa Esto es Cuando ven a Pablo Que le muerde la íbora Y le sacuda el fuego Y sigue hablando Como si nada Claro Se quedan como atónitos Sí Y me recuerda Un testimonio Que dio Un pasado Que dijo Que Él estaba En un Prato de un Y esto Era que Estaban en En un Un puente Exacto Estaban en un puente Estaba él Con unos jóvenes Por un lado Y iban con Y iban con una Iban con una Iban con una Iban con una espada Iban con una espada Y al otro lado Estaban los enemigos Así con su tecnología Tan preciosa Y tan avanzada De pistolas Y diferentes cosas Entonces Estaba Pensando Bueno Pasaron muchas cosas Pero decidieron Avanzar Y decidió El primero Alba Avanzar El avanzó Y ellos lanzaron Empezaron a disparar Y pam Todas las Talas Balas Exacto Todas las Balas Pues le dieron En el pecho Y se cayó En el suelo No le afectaron Sabes Y todos se quedaron Los del otro Bando Los del bando Del anticristo Se quedaron Con la cara No ¿Qué es esto? Ni siquiera Las balas Funcionan ¿Vale? Y todos los jóvenes Estaban así Super cargados Y con fe Y confiante En el señor De vale Si podemos Empezaron ahí Todos a ir Juntos Y es Es algo Muy bonito Ver que el poder Del señor Tiene Tanta O sea Está sobre todas las cosas A veces Es muy bonito Pero a ver Es muy importante Quisiera poner un poco De énfasis en esto Es muy importante Saber que En los últimos tiempos O la persecución Que va a ser Muy muy intensa Vamos a decir Que durará Siete años ¿Cuántos de esos siete años Ya estarán pasando? Pero lo más Más intenso Va a durar Siete años Pero tenemos que saber Que el señor Nos dará estos poderes Durante un periodo Eso no significa Que al final No vayamos a ser A lo mejor Decapitados O diferentes cosas No nos vayan a suceder Vale al final Pero durante un periodo Vale El señor Nos dará estos poderes Para poder Mostrar su gloria Es para su gloria Para su adoración Es para él Pero tenemos que estar listos También Para decir Para decir Vale Si señor Hasta aquí Me has permitido llegar A lo mejor Y hasta los cinco años Me has permitido llegar O hasta los seis años Me has permitido llegar Y ahora me estás diciendo Que tengo que decir Que no me vas a dar Más de tu poder Y tu protección Porque ya me quieres En casa Pues vale Si tú quieres que muera En este momento Pues ve a morir Si tú quieres que muera Decapitada En este momento Me dice decapitada Si quieres que muera O va a dar Morirá O va a dar Para yo declarar Que yo confío En Jesús Claramente Incluso mucho más allá De la forma de mantener Es muy importante Que poder No pensemos Que Bueno Lo vamos a tener Y no nos va a pasar nada Somos inventibles Y tal No Este es para su gloria Y también Es el momento De persecuciones Para refinar Nuestra fe Para nosotros Acercarnos más al Dios Ver que Realmente nosotros Si le queremos Eso es Eso es Totalmente Espera ¿Tú tienes tu micrófono Acendido? ¿Lo acendiste? Porque No lo sé Si me acendiste Ahora 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 Bueno Vamos a suponer Que se oye bien Eso En la grabación Y si no Bueno Ya lo vas a grabar Otra vez O algo Vale Bueno Vamos por el cuarto poder El cuarto poder Es el poder De cambiar El débil Al fuerte ¿Vale? Es como el de empoderar A otras personas Y esto lo vemos En la Biblia Por ejemplo Con David y Goliat Entonces Cuando leemos La historia De David y Goliat ¿No? Vemos aquí Que David Pues Él ahí Pues Va Ya va con Aquí ya empezamos a ver poderes ¿No? Vemos el poder De estar delante De reyes ¿No? Porque David Ahí está No solamente delante De reyes Está delante De todo el mundo ¿No? Y él anteriormente Ya se presenta Y dice No, no Yo iré A hacer esto Luego también El poder De mandar La naturaleza No lo acabamos De ver del todo Pero Imaginemos Por un momento Pensemos En Cuando alguien Lanza una piedra ¿Sí? A ver ¿Cómo lanzas Tu una piedra Con una lanza Tan fuerte O sea Tan fuerte Que esa piedra Se convierte En una bala Que atraviesa El cráneo No solo el cráneo Primero la Primero La armadura Y luego el cráneo Sí Y sale por el otro lado Claro Entonces Y además Estamos hablando de Un poco de física ¿No? Un poco de física Nosotros cuando hacemos Un tiro Con algo que Aunque sea un tipo De proyectil Hará como una curva ¿No? ¿Cómo podía ir esto? Totalmente recto Todo el rato Recto Hasta atravesarle La armadura El cráneo Y todo A Goliat Que no era un nombrecito Tenía un cráneo Bastante denso Entonces Vemos que aquí ¿No? Hay Al final Todos estos poderes ¿No? La base es la fe ¿No? La base es la fe Pero vemos Cómo Se va manifestando esto Y David Que es un Debilucho Se vuelve Un fuerte ¿No? Y Las armas Que él tiene Que el mundo diría Nada Esto no hace fuerte Para él Le sirvió mucho Y le hizo Realmente fuerte Fuerte hasta el punto De poder derrotar a Goliat Y Goliat Cuando lo vio Pensó ¿Qué tipo de insulto Es este? Me estáis enviando A vuestro mejor guerrero Y es un niño Ya Entonces No solo Goliat También recuerdo Cuando el rey Saúl Le ordenó Ir al campo De los filisteos Y traerle No sé cuántas No sé si era Prepulcios O algo así De los filisteos Y tenía que ir Él solo O sea Muchísimo Muchísimo Este poder Es muy importante Yo recuerdo Antes haber tenido Sueños En los que Porque este poder Se le llama El poder De poder hacerlo A los débiles Fuertes Poderlos ayudar También Y yo recuerdo Haber tenido sueños Antes de estarme Tele-transportando Sí De un sitio A otro A lo mejor Ir a un sitio Donde están Habían algunos niños Y jóvenes En prisión ¿Vale? Una especie De prisión Y yo tenía que ir A ese lugar Sujetarlos a todos Y pam Desaparecía de ese lugar Y aparecía en otro Y después Los dejaba ahí Y tenía que irme A otro lugar A ayudar a otros Y entonces Era todo Una No sé si llamarlo Una vaina De ir de sitio A otro Teletransportándome A ayudando A otros Que han sido Capturados Pero bueno Ya hablaremos De ese poder Ya hablaremos De ese poder Vamos a Ah sí Por orden Primero Pero bueno Ese sería Ese sería El cuarto poder Entonces el quinto poder Sería El poder De obrar Milagros creativos ¿Vale? El poder De obrar Milagros creativos Y dentro De estos poderes Bueno Dentro de este poder Hay tres tipos ¿Vale? Uno es la multiplicación De la comida ¿Vale? Multiplicación De la comida El otro es El ordenar La comida Que baje del cielo Y el tercero sería Un poco más De lo mismo Pero En vez de que baje del cielo Que aparezca Que se crea ahí ¿Vale? Entonces ¿Por qué? Porque estamos hablando De estos poderes De este poder así Con tanto detalle Porque sabemos Que cuando estemos En los últimos tiempos Que ya lo estamos Y ya estamos viendo Que se está encareciendo La comida Y hay mucho control Sobre la comida Escasez Hará falta comer Es cierto es Que Mateo 4 dice Que no es solo de pan Vivirá el hombre Pero algo de pan Comerá el hombre Entonces Es importante entender Que habrá una escasez Si estamos yendo Hacia eso Nosotros tenemos Que comer algo Entonces Si nosotros No recibimos la marca De alguna manera Tendremos que comer Entonces Y nosotros vemos En la palabra de Dios En la Biblia Que este poder De generar comida Se manifiesta En estas tres maneras Vamos a hablar Del primero Que es la multiplicación De la comida Para aquellos Que no reciben La marca de la bestia Entonces multiplicación De comida Por ejemplo Pues el milagro De los panes Y los pedeces Que ya sabemos Bastante en la Biblia Que ocurre aquí O sea Vemos Los discípulos Están hablando Con personas Que han venido Y cuánta comida Tienen Para alimentar A tantas personas Porque claro Estos venían pensando Pues ya nos darán De comer Y al final Se dan cuenta De que no Que no tienen tanto Y ocurre una multiplicación Para dar de comer A todo el mundo Entonces Este milagro Es un Bueno Este poder Es un poder Que el Señor Nos hará Seguramente Entrar en ese En esa dimensión Cuando lleguen Estos tiempos Sí ¿Quieres hablar Del siguiente Que es el de Ok Sí Coman Ordenando Que la comida Baje del cielo Como En el libro De números Números 20 Versículo 8 Pues Moisés Hablaba con el Señor Y el Señor Proveía comida Para sus hijos Maná Bajaba del cielo Y en esos últimos tiempos También pasará Prácticamente lo mismo A lo mejor No maná A lo mejor Bajarán maná O cualquier otra cosa Pero lo importante Es que tenemos que saber Que el Señor Proverá para nosotros Ok Sí, claro Habrá momentos En los que A lo mejor No tendremos Pero habrán Otros momentos En los que el Señor Proverá Ok Tenemos que tener Esa confianza Si no podemos Comprar Ni vender Pues Confiar en papá Porque papá Sí tiene Para nosotros Yo voy a decir También que conozco Algún que otro hermano Que ha orado Para que maná Baje del cielo Y ha bajado Entonces es importante Por eso quiero hacer Constancia de esto El echar fuera Ese pensamiento De Ah bueno Quizás maná Solamente era para Los judíos Cuando estaban oyendo Los egipcios No, no, no O sea esto Hay personas Hay discípulos Que han orado por eso Y ha pasado Entonces no hace falta Empezar a pensar Qué bueno No, no Esto pasará Vemos también a Elías Cuando Elías tenía hambre Que el pobre Tenía tanta hambre Que se quería quitar No sabía ni que tenía hambre Después comió una tarta Que le dio fuerza Durante varios días Entonces es importante entender Que esto vemos Que pasa una y otra vez En la palabra de Dios Y es importante entender Que nosotros también Lo viviremos Y el tercer poder O el tercer tipo De este poder Que es el de Declarar Que la comida Aparezca Pues Bueno No sé Imaginemos la situación Que estás en una cárcel Encerrado Y te dicen No, no, no O sea nosotros queremos Debilitarte tanto Que tú aquí Estés tan débil Que tú niegues a Jesús Entonces tú estás ahí Orando Vale señor Ah Tráeme comida Pues ese poder De poder declarar Del aire Que salga comida Es importante Sí 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 Recuerdo también Un testimonio De un Un discípulo del Señor Que su esposa le pidió Bueno Él iba a cazar Y su esposa le pidió Que trajera un tipo de ave Para comer Para hacer la cena Y él salió a cazar Y él salió a cazar Pero no encontró ese Entonces él Con la fe No ha hecho Simplemente declaró Que aparezca No sé Un Una golondrina O lo que sea No sé Que aparezca algo Apareció Lo cogió Lo cogió Lo llevó a casa La mujer Claro Lo cocinó Y comieron Entonces en esos días También También tendremos eso Otra cosa también Es poder mandar Ordenar Que salga agua Que aparezca agua Sí También Con los israelitas No tenían agua Y Moisés Tenía que O hablar a la roca O Hacer diferentes cosas Una vez también estaban Encontraron un lago Pero el agua Era amarga Vale Entonces el Señor Le dijo Que hacer Entonces en eso En los últimos tiempos Vamos a encontrarnos En muchos Momentos Donde o no hay agua O encontramos agua Pero el agua Está Está amarga No Es imbebible Vale Entonces confiar en el Señor Que Él nos dirá Que hacer Él nos dirá Si hablar A la roca Si hablar A cualquier cosa Para que salga agua Saldrá agua Hacer cualquier cosa Para que el agua Se convierta en bebible Y sucederá Eso es Yo personalmente He tenido sueños También de Este tipo de cosas Sobre todo con el agua Que ha sucedido Hablarle a algo Y Y que salga agua He tenido sueños de eso Y bueno El Señor Me ha estado Empezando a hablar De Modos en los que Empezar a ponerlo En práctica En el físico Justo cuando he dicho eso Quería comentar Algo que me hacéis Vendor al Señor Que es Ya lo ha puesto En práctica ¿Vale? Y él me estaba Enseñando momentos En los que Pensar ahora Muchos de vosotros Muchos de los discípulos Cuando estáis comiendo algo ¿Vale? Tienes una bolsa Y tú estás comiendo algo Que Te apetece comer ¿Sí? Y ya estás llegando Hacia el final ¿Sí? Y tú Tú ya sabes Que cuando metiste la mano Y era de lo último Pero por algún motivo Tienes una fe En que si vuelvo a meter la mano Aquí Algo encontraré ¿No? Y tú me puedes meter la mano Y sacas algo más Y luego Es como que mueves la bolsa De alguna manera Que Se te ha ocurrido ahora Meter la mano otra vez Sacas más Hasta que metes la mano La tercera o la cuarta vez Y empiezas a sacar más Y Esto nos pasó una vez En el coche creo Creo que era con un canamelo Porque tú querías ¿Te acuerdas? Sí, es verdad ¿Te acuerdas? Estamos conduciendo Y yo sé Por lo menos Recordaba bastante bien Que me quedaba Solo un caramelo Me quedaba solo uno Entonces yo Yo cogí el caramelo Me lo comí Y luego se me ocurrió La brillante idea De preguntarle Si ella quería un caramelo Me dijo Pues sí Y yo Vale Ese era el último Pero bueno Si metes la mano Encontrarás otro Vamos a meter la mano Y nos traemos otro Y sacamos otro Se lo come Y yo luego Yo me apetecía otro Sí Meto la mano Saco otro Y ya cuando llegamos Al final Digo ¿A qué meto la mano Y saco otro caramelo? Y al final salieron Tres caramelos De la nada Entonces El señor Poco a poco Nos está entrenando Poco a poco En esto Pero Llegarán puntos Donde será tan Grande ¿No? Tan visible Que entonces Diremos Entonces También siento Que ahora mismo Gradualmente El señor Está entrenando La fe Del cuerpo Gradualmente ¿No? Ahora estamos viendo Por ejemplo Milagros creativos Con piernas ¿No? Por ejemplo Yo el otro día Cuando vi Oré por alguien Que tenía Escoliosis Y tenía una pierna Más corta Que la otra Y lo vi crecer Eso me Como que puse Puso mi fe En otro nivel ¿No? Entonces gradualmente El señor Está entrenándonos No porque Hacer crecer una pierna Sea más fácil Que hacer aparecer Una manzana No Porque al final Es lo mismo Para Dios Pero el señor Nos conoce Cada uno Quizás a algunos De vosotros oyentes Habéis vivido más El milagro creativo De comida Que el milagro creativo De partes Del cuerpo Que le falte a alguien Puede ser que sí Entonces entender Que gradualmente El señor Nos va dando A cada uno Para ir creciendo En este poder Para que en los últimos tiempos Podamos Andar en este En esta fuerza Y en este En este poder No sé si quieres añadir algo más No, no Vale, pues entonces Iríamos al sexto poder Al sexto poder Que sería El poder De Empoderar La armada de Dios Con habilidades sobrenaturales El poder de empoderar La armada de Dios Con habilidades sobrenaturales Entonces Esto es importante Porque Al final Jesús nos dice Libremente habéis recibido Libremente Da Entonces es importante Entender Entender Que Pongamos un ejemplo Elías Elías cuando Recibió Una velocidad Sobrenatural Para poder correr Contra El rey Que usaba caballos Y eso que fue Después de él Porque primero Se fue el rey Corriendo Y le dijo Que iba a empezar A llover Así que vete Y Elías se quedó ahí Y después de un tiempo Llega Elías antes Que el rey O sea Es precioso Y sobre esto Yo quería comentar Porque ahora Gradualmente El Señor Gradualmente El Señor Cuando oro ¿No? Empeza a mostrarme ¿No? Y yo me veo Con alas Pero con unas alas Que yo Entonces yo no sabía Que estaban Yo me veía Espiritualmente Tal Y me veo Con alas No que yo sea Un ángel Sino que Él me da a entender Que esto es una herramienta Que él me facilita Yo voy a suponer Que como son alas Es para volar ¿No? Y para ir más rápido De un sitio al otro Pero Aún estoy como Entrando en esa fase De usar estas alas Que el Señor Me ha dado ¿No? Entonces yo entiendo Que llegarán momentos Donde esto Pues lo podré poner Un poco más en uso Y también ahora Me está viniendo Gracias al Espíritu Santo El testigo Hay el testigo El testimonio Del hermano Yun ¿Vale? Del libro de El hombre del cielo Hay un libro Que es de un discípulo El hombre del cielo Se llama Y este hombre Llega a un punto Que está siendo perseguido Por los policías Porque lo encarcelan En la China Soviética Bueno Y llega una verja Llega una verja Y no No llega ¿No? Y De golpe Nota como él Sigue corriendo Corriendo en fetal Y hay alguna fuerza Que lo levanta Desde donde está Y le hace pasar Una verja Que hubiera sido imposible Incluso escalar De golpe ¿No? Entonces Y claro Él Según lo que vio Entendió Era como Pues habían sido Los ángeles Que habían cogido Y le habían Hecho pasar Pasar esa verja ¿No? Entonces vemos que Esto hará falta Sobre todo En momentos así ¿No? Y por ejemplo Podemos hablar también De acerca de Cuando Jesús Cambio sobre el agua Sí O sea Sí Pies super naturales Sí Ese es un Ejemplo muy claro Pero también quería También Dar un testimonio De mí Sobre Creo que una vez Estaba en una Es que no sé Era tan real Que ya no sé Pero bueno Era muy real Y estaba Tenía como Unas alas pequeñas En los En los pies Les puedo usar De me acá Recordar En los pies En los dos pies Y entonces Estaba corriendo A tanta velocidad A través de árboles Encima de Ríos O un mar No lo sé Y estaba andando Y corriendo Pero el Lo que tenía Que ir a hacer Era ir A un laboratorio Y ver Cómo estaban No sé Si decir Construyendo O haciendo algo Con Bats Luciérnagas Sí Luciérnagos Murciélagos Sí Murciélagos Estaban haciendo algo Entonces el señor Me quería ir Para verlo Y para saber Lo que estaba pasando En el mundo Y creo que esto Era No sé si era Antes del COVID O durante el COVID Y después Cuando me desperté Digo Ok vale Me enteré De lo que había pasado En ese laboratorio Y toda la cosa Y después de unos días Cuando me desperté O sea Después de unos días Claro Ahí fue Cuando empecé A tener Y empezaron A llegar Noticias De que sí Que el COVID Se había creado En un laboratorio Y no sé qué No sé Antes Y yo Anda Ok Vale Vale Entonces es Un ejemplo De por qué Necesitaríamos esto También en los últimos tiempos Será necesario Para que nosotros Podamos ir Y ver Lo que están planeando Los enemigos Y después Volver Y decirle a los hijos Del Señor Mira hermanos Pues esto es lo que El Señor me ha mostrado A este sitio Me ha llevado el Señor Y diferentes cosas Para estar preparados Y saber cuáles son Los siguientes pasos A tomar Mira hermanos Que sí que se están Acercando por aquí Así que tenemos que Empezar a pensar Y preguntarle al Espíritu Santa Dónde tenemos que irnos Y sí Eso es También está mencionado Lo de Jesús Caminar sobre el agua Porque el otro día Leyéndolo Después de haberlo leído No sé cuántas veces Lo leído en mi vida Leyéndolo vi el motivo Por el que Jesús Caminó sobre el agua Entonces Es interesante Sería interesante Vamos a buscarlo Y leerlo en un momento Vale Porque claro Vemos el milagro Y es muy chulo Pero también es interesante Ver por qué Jesús camina sobre el agua Porque al final Si no queda como Ah míralo Caminando sobre el agua Pero Pero por qué A ver Por ejemplo Mateo 14 22 A 23 Ahí a 33 A ver si lo Mateo 14 22 A 33 Vamos allá Vamos allá Lo tienes Si lo quieres leer Vale Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Despedida La multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Era contrario Mas a la cuarta Vigilia De la noche Jesús vino A ellos Andando Sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti Sobre las aguas Ok Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano Así Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos Subieron a la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban En la barca Vieron Y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres hijo de Dios Claro Entonces vemos Que Jesús está Pues Les pidió La multitud Él sube a orar Pero él ya les envía Y él se queda Con la multitud Sube a orar Y claro Al final Está en un punto Que él se tiene que reunir Con sus discípulos Pero ellos están En un punto Que aparentemente Es como inalcanzable Porque están En el medio del mar Y además están A punto de perder La vida Porque está Con un oleaje Bastante grande Y tal Y él va Caminando Sobre el agua Y es un punto Para ellos Que rompe Rompe con muchas cosas Que luego Este punto Quedaros con este punto Porque para el último poder Será Será bastante interesante Y me gustaría Comentarlo un poco Más adelante Así que no voy a hacer Spoiler Pero El último La última faceta Por ejemplo De este poder De empoderar A la hermana de Dios Es Un No sé cómo decirlo Como una Una voz Sobrenatural ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo Yo puedo poner aquí Podemos leer Joel 2.11 Joel 2.11 Primero Y luego daré Un testimonio personal Joel 2.11 Y Jehová dará su orden Delante de su ejército Porque muy grande Es su campamento Fuerte es el que ejerce Ejecuta su orden Porque grande es el día de Jehová Y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Claro Entonces vemos aquí Un poder de Dios De Ordenar ¿No? Ordenar Y su ejército se agrupa Y pasan cosas Este poder Sí que lo he vivido Sobre todo Cuando el Señor Me llevó a hacer Guerra espiritual Sobre Bailpuch Que es donde Vivimos actualmente Recuerdo estar orando Una noche Sobre la ciudad ¿Vale? Y Yo estaba orando A una altavoz Estaba bastante apartado De la población Y noté Como llegó un punto Que aparte De que sentía El fuego de Dios En todo ese altar Todo estaba Encendido El fuego de Dios Noté Y esto ha pasado Más de una vez Porque has estado conmigo Que hemos estado orando Y que empecé a tronar ¿Vale? Fuerte O también ordenar Y recuerdo Ordenar a Bailpuch A toda Bailpuch Que se despertara Que se despertara O sea Empecé a ordenar Como a los hijos de Bailpuch A que despertaran Del sueño en el que estaban Del sueño De la muerte En el que estaban ¿No? Y durante esa semana Pasaron cosas increíbles Absolutamente increíbles Personas venían Y decirme No sé por qué Quiero saber acerca de Jesús Y tal Personas de Bailpuch Y siempre pudo Como Volver a ese punto de oración Porque fue como Que se rompió algo Porque ordené A Bailpuch entero Sí Comandar Exacto Exacto Y ahí fue como Un rompimiento Entonces Hay como Diferentes frecuencias En la voz Una es que Pues hablo al aire Otra cosa es Hablo a un grupo De personas Con autoridad Y todo ese grupo De personas Empiezan a orar Acerca del mandamiento Que yo he dado Obviamente Respaldado Con la autoridad de Dios Sí Esa es la voz Del Señor Tal y como dice En Joel Capítulo 2 Es la voz del Señor Que el Señor Nos da su voz Para poder empezar A comandar Cosas Que pasen cosas Que sucedan cosas Que cambien situaciones O lo que sea En el espíritu Y del espíritu Hacia lo natural Totalmente También Tengo aquí apuntado Eso Que Dios dará El poder De volar En los últimos tiempos Eso ya lo hemos comentado antes También sabemos En la Biblia Que dice Que aquellos Que esperan al Señor Renoverán sus fuerzas Se montarán Sobre alas De águilas Y tal Volar Y esto es serio Será algo Bastante útil En esos últimos tiempos Que el Señor Nos dará También ¿No? Sí Tenemos que recordar Que no seamos incrédulos Y no pensemos O sea No sé Simplemente ir Y orar Todo Porque yo recuerdo Mucho También hablar sobre esto Con otra persona Y decir Ah, el poder de volar No lo creo ¿Para qué servirá ¿Para qué servirá? Nos llamarán brujas Diferentes cosas No es ir en bicicleta Es ir en bicicleta Es ir en coche O sea El problema con Satanás Es que no vas ni en bicicleta Vas En un monociclo Con las ruedas pinchadas Y sin sillín O sea Vas fatal Entonces Dios te está diciendo O sea Dios nos dará este poder ¿No? Otra cosa que también Teníamos apuntados Es el El poder del olfato O sea Un incrementado poder del olfato A nivel de Discernimiento También de espíritus Por ejemplo Los perros Pues discernir espíritus Un perro Cuando algo no está muy bien En una casa O viene un terremoto O vienen cosas Ya veis como Perros Algunos gatos No sabía entrar en muchos gatos Pero perros sobre todo Tienen bastante más sensibilidad En este aspecto ¿Vale? Tengo por ejemplo Un testimonio Que he explicado acerca de esto Por ejemplo Mi vecino tiene una perra Bastante buena Es buenísima esta perra ¿Vale? Es un ejemplo de De perro ¿Vale? Cada vez que Que entro en casa de mi vecino Me recibe de una manera Bastante buena Y eso Me encanta Pero lo más Es cuando voy a orar Se vuelve aún más activa ¿No? Es como Y es como Y ves como No sé cómo decirlo Es como un incremento De energía Precioso de ver Porque es como Incluso el perro Aumenta mi fe Porque veo que su energía Aumenta Brutalmente O sea Exponencialmente ¿Cuándo voy a orar? Porque Aparentemente El perro está viendo algo Que yo Yo no estoy pudiendo apreciar Del todo Pero el perro sí Entonces Estas cosas Que por ejemplo Podemos ver en animales Este tipo de discernimiento De ver y oler Estas cosas También nos serán Dados por el Señor Es una cosa bastante importante Ahora acabo de recordar algo Que me dice El Espíritu Santo Que comparta Que hace un tiempo Cuando estaba Entrenando a Algunos jóvenes A poder andar Digamos que en estos poderes También Hubo una Que el Señor Le dio el poder Del olfato Y ella podía oler Espíritus malos Podía oler Espíritus malos Podía oler Cuando a lo mejor Un dardo Malo Ha sido lanzado Y después Ella me decía Dorcas He olido esto Y tal Y ella no entendía Pero veíamos Que cada vez que ella olía eso Pam Pasaría algo malo Olía algo Era un olor feo Y todos los demás No lo podían oler Pero ella Era la única Que lo podía oler Era un olor feo Y después de un momento Puede ser unos minutos De haber olido eso Pam Algo malo pasaba Después de Lo olía Y en ese día En su casa Pam Algo malo pasaba Con nosotros Pam Algo malo pasaba Olía algo bonito Pam Algo bueno pasaba Entonces veíamos Este patrón Y era como Wow Señor Que impresionante Que impresionante Sinceramente Todas estas cosas Y este poder Nos ayuda Bueno sobre todo A lo que viene Poder discernir Y Hablemos del último poder El último poder Es el poder De teletransportarse ¿Vale? Entonces teletransportarse Es un poder Que vemos pasar Muchas veces En la Biblia Lo vemos en Lucas 4, 29 a 30 Juan 10, 39 Juan 8, 59 Hechos 8, 29 a 40 Vemos El Señor Coger a una persona En un sitio Y llevarlo a otro Ya no estamos hablando De volar Desde un sitio A otro No, no, no Desaparecer De un sitio Y llevarlo a otro Lo vemos una Y otra Y otra vez En la Biblia Ahora ahí Sobre todo Con este poder Sí que veo Bastante incredulidad Veo bastante incredulidad Incluso por muchos discípulos Porque no lo acaban De ver del todo Aunque también hay que decir Que todos estos poderes Que hemos ido comentando Una vez te creas uno de estos Te los crees todos De verdad Porque al final No se trata de creernos A nosotros Sino creer a Jesús ¿No? Habrá momentos Que será necesario Que el Señor Nos mueva de un sitio A otro Porque Yo creo Capaz me equivoco Pero yo creo Que si no te dejan Comprar algo Porque no recibe La marca Del Anticristo Tampoco te van a dejar Coger un vuelo Entonces Cuando tengas que ir De un sitio a otro ¿Qué harás? Importante entender Que este Este espacio Este poder También nos será otorgado Ya nos es otorgado Solamente es Andar en obediencia Hasta poder manifestarlo Para estos últimos tiempos Es una cosa Muy muy importante Y además Lo vemos siempre A lo largo de la Biblia ¿No? Cuando quieren Tirarle piedras a Jesús ¿No? Y esto pasa una y otra Y otra y otra vez Que le quieren apedrar A matar Y de alguna manera ¿No? Jesús Aparentemente Se escapa Porque Jesús Corre muy rápido O Jesús Es muy flaco Y se escurre Entre la gente Y se esquiva Las piedras Y no Aquí vemos este poder Vemos también Cuando estamos hablando Del barco ¿No? Jesús llega Y diría que es en Marcos Sí Es en Marcos Es en Marcos ¿No? Cuando dice que En el momento Que él Entra en el barco Llegan Al final A la orilla Entonces aquí vemos Que no solamente Jesús se teletransportó Sino que Jesús Teletransportó Al barco Y a los discípulos Porque en el momento O sea Vemos Vamos a leerlo Vamos a leerlo mejor Porque Creo que es un punto Marcos 6 Marcos 6 ¿No? 47 a 50 Marcos 6 47 47 Sí No hay 47 aquí Pero quizás lo apunto Ya mal Marcos 6 Marcos 6 Yo no tengo Ah sí, sí, sí Perdona que no me lo enseñaba Esto Perdona, perdona Sí Dice Y después Que los hubo despedido Se fue al monte a orar Y al venir la noche La barca estaba ¿Dónde? En medio del mar Y él Solo en tierra Y viéndoles remar Con gran fatiga Él viéndoles remar Con gran fatiga Porque el viento Les era contrario Cerca de la cuarta vigilia De la noche Vino a ellos Andando sobre el mar ¿Sí? Y quería Adelantárseles Viéndoles ellos Andar sobre el mar Pensaron Que era un fantasma Entonces estamos hablando De un punto Que están en medio del mar Con fuerte oleaje Y él llega Y piensan Es un fantasma ¿Sí? Él los ve Ahí A larga distancia En medio del mar Remando en contrario A viento contrario Y viéndoles a ellos Andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron Porque todos le veían Y se turbaron Pero enseguida Habló con ellos Y les dijo Tened ánimo Yo soy No temáis Y subió a ellos En la barca Y se calmó El viento Y ellos se asombraron En gran manera Y se maravillaban Porque aún no habían Entendido Lo de los panes Por cuánto estaban Indulecidos sus corazones No, en esta no es En esta no es Claro Es que en ese Por el español No sé ¿Sí? Sí, porque quizás aquí La traducción de Reina Valera Sí, está No, está cambiado Pues eso al final Pero en la King James En la King James Habla de que cuando Espera, voy a abrirlo Voy a abrirlo Creo que lo tengo por aquí Pero bueno Lo más importante Es que habla de que En el momento Que él entra En la barca Llegan Al En el momento Que él entra en la barca Llegan a la orilla Y es una cosa que Obviamente Aparte de que se calme el viento Que ya también Habla acerca De lo de poder ordenar El tiempo y tal Habla acerca de que Llegan justamente E inmediatamente A la orilla Esto es una cosa Que aún les choca más ¿Vale? Entonces Eso creo que es Pumente por el tema De la traducción De Reina Valera Pero bueno Que da igual Porque yo os he mencionado Otros puntos Donde vemos el Teletransportarse En la Biblia Entonces esto es algo Y también con Felipe ¿No? Exacto Con Felipe Don Felipe No, sí No, sí Será por puntos Pero aquí Yo sí que tengo que compartir Que he visto Bastante incredulidad Entre discípulos ¿No? El tema de Ya, ya Pero Seguro que debe Transportarse ¿Por qué no? ¿Por qué es más difícil Esto para Dios Que Sanar a un enfermo? Ya, si es Dios ¿Por qué habría que pensar Que hay algo imposible Con él? Además Si entendemos la sanidad Que la sanidad Es literalmente Modificarle el ADN A alguien Porque escoger Y decir Que esto está mal Se pondrá bien Yo no sé Por qué esto Es algo que se ve Tan difícil Creo que aquí El tema Está más con Veo muchos discípulos Que tienen Demasiadas cosas En la cabeza Demasiadas cosas Tienen tantas cosas Que ya Les dices Teletransportarse Ya están pensando En el brujo Que se astraproyecta Y no sé qué Y no sé cuánto Recordad Todo lo que veáis Del lado oscuro Del lado de las tinieblas Es una versión Barata De lo que el Señor Tiene para nosotros Entonces Sí Hay brujas Que se astraproyectan Y van desde aquí Hasta Uruguay Pero para hacer ¿Cuál es el propósito? Porque aquí El propósito Es para el reino de Dios Nunca escucharemos De una bruja Que fue a Uruguay A predicarle salvación A los uruguayos No Seguramente fue a Uruguay Para matar a alguien Entonces Aquí hay la diferencia Hay muchos Que Dios ya les dio Este don Pero por falta De sabiduría Lo usaron Sin saber Dónde se estaban metiendo Y es peligroso Ahora Dentro del Señor Esto de transportarse Es real Es real Lo vemos una y otra vez En la Biblia Y es para que nosotros Caminemos en este poder Muy importante No sé si quieres añadir algo No 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 Vale Pues Ok Con eso Creo que habremos tocado Ya los siete Los siete poderes Del futuro Que cuando decimos futuro No Quiero hacer énfasis No estáis pensando De aquí cincuenta años No Yo pensaría mucho más Estos poderes ya están En la Tierra O sea Conocemos a discípulos Que ya están andando En algunos de estos Y Imaginaos La cantidad de personas Que todavía no conocemos Que están andando También en esto Entonces No sé Es para traer más Conocimiento Y decir Vale Señor Yo quiero esto Estoy un poquito atrasada Personalmente Si me siento Que estoy un poquito atrasada Y es pedirlo Porque es importante Están pasando muchas cosas Y Y no No lo tenemos que tomar Como bueno Ya queda mucho tiempo Ya se hará No lo sé No estoy segura No es Tomárselo en serio Ir y preguntarle al Señor En humildad Y recibir del Señor Y empezar a hacer Lo que sea Que nos diga Que nos diga Que tenemos que hacer Para empezar a andar en esto Y eso Creo Si no quieres añadir Si Quiero añadir algo más Y quería decir que Caminar en el poder de Dios Requiere Tener la mente Como un niño Entonces Los que más padecen Las personas que más sufren Son los que Demasiadas cosas saben Y ya no saben Cuando es del Señor Cuando es no sé qué Bueno Empiezan a pensar en mil cosas Eso es un límite Es una limitación Al final el Señor nos dice ¿Quién de vosotros Le pide a su padre pan? Y su padre le da una piedra Si vosotros Y nosotros Vamos ante el Señor Y pedimos Señor yo quiero Caminar a estos poderes Él nos lo dará Y Él nos lo ha dado Solamente es creerlo Entonces Si queremos vivir esto Sobre todo Para cuando lleguen esos momentos Lo más importante Es dejar atrás Lo que nosotros sabemos Y lo que creemos Que sabemos Y solamente tenemos que saber Una cosa Jesús Es rey Jesús ha hecho Todas estas cosas Entonces si Jesús Los ha hecho Y ha dicho que Estas cosas haremos ¿Por qué no lo haremos? Jesús no miente Entonces como Jesús No miente Dejemos atrás Nuestras Complejidades ¿No? Y centrémonos en Jesús Centrémonos en el poder Que nos ha sido otorgado Para que su nombre Sea glorificado ¿No? Para el nuestro Y estas cosas Nos vendrán Pues como guante en mano Y si lo hemos visto Y si hemos visto Este poder pasar En los antiguos tiempos ¿Por qué pensaríamos Que no iban a pasar En estos momentos? Porque La llegada Del anticristo Y todo esto Es Es muchísimo más duro Que todo lo que ya Han experimentado Las personas En la Biblia Todo lo que ya ha pasado antes Entonces El Señor Nos quiere Nos ama Nos quiere Quiere proteger Quiere mostrar su gloria Quiere mostrar su amor Hacia nosotros ¿Y por qué pensaríamos Que no lo va a mostrar A través de Estas cosas Y muchas cosas más Que todavía A lo mejor No nos ha revelado Sabemos Entonces Es importante No descartarlo Y pensar Que es imposible No, no es imposible Pues nada Con eso Muchas gracias La última pregunta Sí Ok ¿Qué se puede hacer Para recibirlo? ¿Para quiénes Estos poderes? Bueno Estos poderes Son para discípulos Es importante entender Que hay una diferencia Entre creyentes Y discípulos Creyentes Es bueno Creo en Jesús Está muy bien Pero los demonios creen Ahora Sigo a Jesús Y yo me tomo la Biblia En serio Y yo voy Y quiero sanar enfermos Quiero echar fuera demonios Vivo el reino Son discípulos Es importante entender Que si yo digo Que creo Y no hago Porque la gracia del Señor Sí Pero yo no hago nada ¿Dónde está el ejercitar Esos dones Que el Señor nos ha dado? Entonces Esto es para discípulos Del reino Entonces Si tú quieres ser un discípulo Es importante Buscar a alguien Que te discipule Si no Envíanos un mensaje En el Deja un comentario Lo que sea De alguna manera Cuando creemos contigo Pero es importante Que esto Es para discípulos Del reino ¿Sí? Aquellos que de verdad Amen a su Señor ¿No? Entonces ¿Cómo obtener esto? ¿Cómo obtener estos poderes? Pues Mateo 7.7 Es bastante directo ¿No? Y de recibirás Entonces Nosotros no estamos dando Este poder Con un descuento del día Se lo está dando Dios El Rey de Reyes Si tú le pides Él te lo dará También es importante También es para personas Discípulos Que Que han muerto a sí mismos Y son Y no quieren Su propia gloria Eso es No quieren un nombre Para ellos No quieren Oh es que quiero Que todos me conozcan Eso es Quiero que conozcan mi cara Quiero un propósito Ser famoso Y no sé qué Eso es No Discípulos que simplemente Quieren la gloria del Señor Y ya está No para ellos Sinceramente Llegar a ese punto De Señor Yo creo que tú Me lo utilices Y aunque nadie Conozca mi nombre Guau Que bien Que bien Exacto Que bien Exacto Es justo Eso se me había pasado Con el de los correctos Para personas que Les da igual La fama Les da igual El reconocimiento público Personas que tú Les preguntarás En el trabajo Oye ¿Cómo te da el fin de semana? Y durante el fin de semana Estaba echando fuera demonios Bautizando a la gente Haciendo cosas Y dicen Bueno Pues estaba haciendo estas cosas Y tú Les ves Que por un momento Te cuesta como procesar ¿No? Porque no son los típicos Que salen a la tele Y te lo explican Es para este tipo de personas Sí No Aquellos que veis en la tele Que son los más Wow No es para eso No Porque la armada de Dios En estos últimos tiempos Tiene que cumplir Con esos criterios Estamos hablando De las personas Que no tienen cara Que no tienen Objetivo Así De quieren hacerse Los más importantes Y sobre todo No tienen nombre Eso es lo más importante Exacto ¿Vale? Ya ¿Lo tenemos? Lo tenemos Sí, ¿no? Ok O sea, muchas gracias Si no habéis visto el primer episodio Es recomendable verlo De que es la religión Y el siguiente episodio Es Uh A ver Yo, bueno Si no, si no ya Sí, lo tengo aquí Lo tienes por ahí Sí, lo tengo aquí El siguiente es Los dones del Espíritu Los dones del Espíritu Santo Además de los dones del Espíritu Santo Exacto Que va a ser bastante chulo Entonces nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta pronto Hasta luego Gracias.